México, esta mañana el consejero jurídico de la presidencia, Julio Sider, anunció la liberación de dos presos políticos, uno en el Estado de México y otro en Oaxaca. 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 Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación, informó la semana pasada que la dependencia a su cargo abriría un proceso de análisis caso por caso, del listado de presos políticos susceptibles de ser liberados. Olga Sánchez Cordero. Foto, reforma así mismo la moredista dijo que se buscaría su libertad a través de distintas vías legales como la amnistía, el desistimiento de la acusación, la interposición de recursos ante el poder judicial o incluso la prescripción de la acción penal. La senadora Néstora Salgado, encargada de revisar la situación de presos políticos que podrían ser beneficiados por la amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó de la entrega de 176 expedientes a la SEGO. En esta nota, México, Estado de México, Oaxaca.